Bueno, vamos a introducir el repertorio de instrucciones, pero introducir el repertorio de instrucciones significa no queremos programar en Assembler, salvo que sea imprescindible, pero tenemos que ver algunas cosas de la arquitectura para tratar de entender cómo es que funciona. Eso es lo que vamos a hablar, no nos vamos a meter demasiado en detalles, vamos a ver, por ejemplo, manejos de memoria, qué es preindexado, postindexado, ese tipo de cosas que son importantes. El repertorio de instrucciones es el genérico de cualquier micro, suma, resta, multiplicación, división, and, or, branch, ese tipo de cosas, pero adicionales, no tiene nada de otro mundo. Los registros son los que hemos visto, tenemos el MainStackPointer y el ProcessStackPointer, ninguna novedad. Las instrucciones es el formato de tres direcciones, en el cual tendremos el código de operación y los operandos dentro del microcontrolador. Las instrucciones son condicionales, es decir, que las instrucciones condicionales, los cuatro bits más significativos representan la condición. Acá tenemos con cuatro bits, 16 condiciones distintas. Y luego viene, sí, fíjense que hay un montón de campos, acá tenemos una zona reservada para el Logo of Code, código de operación, y después tenemos los registros que habíamos dicho, destino, fuente, etc. Y después tenemos un conjunto de bits de modificación, que nos van alterando, dando características especiales al código de operación. Estas son las condiciones que se tienen en cuenta en esos cuatro bits. Desde equal, not equal, carry set, bla, 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 always. En las primeras versiones de ARM7 había una opción que era never. Por ejemplo, sumar never, ¿qué sentido tiene? Es un no operation sofisticado. Claro, claro. Ejemplo de condicional, y con esto redondeamos porque es lo que me interesaba mostrarles. Que era lo que había surgido antes con respecto al compilador y la inteligencia o no. Por ejemplo, escrito en C pero entendible, aún para quien no tiene experiencia. Si R0 vale 0, incremento R1. Caso contrario, incremento R2. ¿Cómo lo haría yo en un micro tradicional? Comparo R0 con 0. Branch, if not equal, salto, if not equal, a else. Acá estoy tomando este else como si fuera una etiqueta, por conveniencia. Le sumo a R1, le sumo 1. Y salto a end, termina. Caso contrario, este es else, incremento R2. Acá tengo este, que siempre resulta difícil de entender, este branch y después el otro branch que se solapan. Amor, estoy terminando la clase, te llamo en 5. No, no, en 5 minutos salgo, te llamo. Eso. Comparo R0 con 0, si es igual a if equal, si es igual, incremento R1. Si no es igual, incremento R2. Fíjense que reduje a tres instrucciones. Ejecuto o esta o esta. Un detalle muy importante. Si yo le hubiera puesto S acá, S significa modificar los flags al hacer la suma. Eso sería complicado. Porque si acá afecto los flags, el resultado podría hacer que se ejecute la de abajo también. Porque acá, supónganse que sumo y el resultado me da 0. Es decir que 0 es equivalente a equal. Entonces, perdón, me da distinto de 0. Se ejecutaría la instrucción de abajo. Entonces, acá es importante hacer la suma sin afectar los flags. Porque si no, se me viene abajo toda la teoría. ¿Quedó claro? Nos encontramos el jueves, entonces. Última consulta. El IC, cuando vuelva a ver si fuera la marca. ¿Y qué te lo va a hacer? Como la primera... Sí, sí. ¿Nechí pero se debe arbitrar?